El mar me dice te unirás, me das tierra firme y puedo cruzar Como el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tu alas Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda Yo soñarás Eres Dios y alas Eres Dios de ayer Eres Dios que está Sabes lo que fue Sabes que tendrá Eres gran yo soy Tú me sostendrás Eres mi Dios En ti puedo confiar Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tu alas Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda 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 Amor, fortuna, amor Eres mi Dios y tu alas Eres mi Dios y tu alas Eres mi Dios y tu alas Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres mi Dios y tu alas Eres mi Dios y tu alas Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres mi Dios y alas Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.